Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a Jenny's Home. Primero que nada, disculpen el sonido del aire, yo sé que lo van a escuchar demasiado fuerte, pero les cuento que Houston ha amanecido súper caliente el día de hoy, súper, súper caliente, allá va Maylenita, y les cuento que ahora vamos para Five Below, quiero que me acompañen a ver qué podemos encontrar en esa tienda, me han dicho que se encuentran cosas muy buenas a 5 dólares o a menos de 5 dólares, así es que vamos a ir a ver si es verdad, vamos a ver si vale la pena, si ustedes nunca han ido a Five Below y quieren ver qué pueden encontrar ahí, pues no se mueran de dónde están y quédense viendo el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Música Ahora que se viene el verano, vean chicas Waterproof pouch Música 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 Bueno chicas, básicamente esta era la sección Del verano, porque aquí Habían gorros, habían Bolsas para llevar a la playa Sandalias, y tomando En cuenta que pues a la playa Todo se nos llena de arena, se nos ensucia El precio está muy bueno Y también la calidad Música 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 Es un poco raro, pero La sección en la que yo me llevo más Tiempo aparte de la decoración Claro está, es esta En la de accesorios, me encanta ver Los aretes largos, aunque yo soy Más de aretes pegaditos Pero todo lo que había acá estaba muy Bonito para ir a la playa Y no tener que preocuparte de donde quedó tu arete Súper caro de 15 o 20 dólares Pues esta es una muy buena opción Música 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 Otra sección que a ustedes les podrá interesar y mucho es en donde está el maquillaje Les cuento que encontré muchos productos de Wet n Wild Habían iluminadores Habían bronzers Habían también rubores Brochas Lápices para delinear Habían productos para las cejas Estaba muy muy variado Y muy bonito La verdad es que Si lo comparo Yo en el Dollar Tree no había encontrado tanta variedad Como acá Música Música Si pudiera sacar una conclusión acerca de Five Below Les diría que es una tienda muy juvenil Pero como en todas Si sabes buscar Vas a encontrar Lo que vaya acorde a tus necesidades Me gustó bastante Voy a regresar Si voy a regresar Tal vez De vez en cuando me de una vuelta Espero que a ustedes les haya gustado Venir conmigo a esta nueva tienda Si fue así No se olviden de dejarme su like También de dejarme en los comentarios Si quieren que vaya a otra tienda A darles como un pequeño tour Muchas gracias Nancy Por haberme recomendado venir acá Me encantó No se olviden de hacer todo lo que ya les dije Pero de lo más importante De sonreír Porque ya saben La paz comienza con una sonreír Música 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 Música